Gracias, buenas tardes. Los campesinos llamaron la atención de las autoridades para que impidan que una persona se haga dueño de estas propiedades. Expresaron que su preocupación radica y que históricamente en ese lugar han pastado sus animales y nadie se había atrevido a enajenar esas tierras. Trancó, hizo una cerca, de ahí a poco volvió y se mudó, hizo otra, trajo gente de por allá que uno no lo conoce, también los anulados ahí que tienen cerca. Y ahora viene a coger este que es el único ching, el único frontal que queda allá también viene a pañarlo para él solo, siendo que esos terrenos no son de él. Según manifestaron con dicha apropiación la persona que está acercando a la montaña, quiere solo beneficiarse él y perjudicar al resto. Manifestaron que en primer lugar la misma persona que ahora quiere apoderarse de la montaña, cercó una pequeña porción y ahora ha iniciado a cerrarlo todo, por lo que sus animales están saliendo a la carretera. Y entonces esos trancados, los animales van a tener que andar por la calle, y es una zona de crianza, entonces los animales, puede haber muchos accidentes, que uno mismo que anda en motor puede también fracasar en ese transcurso de la calle. Es el pulmón de la presa, toda esa zona verde que viene la presa de allí para acá, y nosotros la cuidamos. Agregaron que el ganado podría provocar accidentes de tránsito en la vía, pues todos, incluso el que quiere apoderarse de las tierras, han vivido con sus animales en el lugar a sabiendas de que las tierras son propiedad del Estado.